La vida seguirá confusa hasta la llegada del Mashiach Y hasta que no llegue Mashiach, el Nahash va a estar bailando Y cada uno de nosotros tiene que entender que está creando en la guerra de Amalek diariamente ¿Saben lo que pasa nada más? Lo que cambia es el contrapeso Hay una verdad, hay un emet de un lado Del otro lado que hay que poner el sheker La mentira, ¿de qué forma es la mentira? Este no cambia, el emet es emet, siempre La Torah es la misma desde Moshe Rabbein hasta la fecha ¿Qué cambió nada más? Es Paro, o es Aman, el Nuevo Hadnetsa Es la ciencia, la tecnología, los avances Es este o el otro, es las adicciones o es la filosofía Es las universidades, todo lo que quieras es nada más estar del otro lado Creando Duda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!